Ciervo es culo, por la demora Ciervo ya. Luis, ¿ya ves? Ciervo, malcito. Dale Tiffany, la animadora. Uy, estaba esperando en Naranjal, pero no venía. ¿Tú recomiendas a una cantante? Le estoy llamando, pero está apagado su celular. Estamos diciendo que queremos una cantante para ya completar el grupo. Pero ya está en camino. Llámale. Una cantante femenina. Mira, ya a las 8 ya. ¿A qué hora va a llegar? Hermanas, te estamos esperando. ¿Por dónde está hermana? Mira, ya son casi las 8 y tantas hermanas. Ya estamos todos juntos. Ya está el hermano, estamos todos. Estamos la hermana Stephanie, el hermano Tito, el hermano Rolando. Ya estamos todos, hermana. ¿Cuánto va a demorar, hermana? 10 minutos. 10 minutos, chicos. Ya, hermana, vamos a estar avanzando nosotros. Vamos a esperar, hermana. Ya, porque estamos esperando. 10 minutos, chicos. 10 minutos. Hace medio hora para estar acá todos juntos. No, no, no. Hay que estar avanzando nosotros y tocando. No importa, sin cantante. No tenemos quien nos va a cantar, varón. No, no, no. O si no... O si no... O si no... O si no... O si no la hermana Stephanie... No puedo cantar, ¿ah? No puedo ser cantante. ¿Y qué? ¿Por qué se ríe de mí? Que me han visto... ¿Pero cuándo has cantado tú? ¿Cuándo has cantado tú? Ay, Rolly, pero yo cante desde mi niñez. ¿Y tú ya se molesta? No. Y a mí, mi profesor me enseñó a cantar. ¿Por qué se burlan de mí? Pero es en el colegio, Stephanie. Es diferente que cantar así como nosotros. Es que nosotros somos profesionales, güey. No, la gente piensa mal. O sea, porque el pastor es pastor y la esposa tiene que ser pastora, ¿no? No es así, pues. Claro. Porque yo soy cantante y tú vas a ser cantante. No, no es así, pues. No. Pero si faltan dos minutos. ¿Por qué no le damos esa oportunidad para que ella pueda estar ensayando? ¿Y qué tal canta? ¿Y qué tal hermano nos graban así? Yo la he escuchado a ella como canta. Ella no canta pero ni en la ducha, mira. Esos son amiguitos. Tevi, si quieres cantar mínimo un mes de vidrio molido a una gárgara. Un año. No se ensayan duro. Qué brutal. Algo, pues. Claro. Pero así no va a andar. Imagínate, vamos a cantar en un evento grande. Rolly, te acordarás que yo un día, yo lo voy a lograr cantar. Sí, un día. No lo voy a hacer. Un día, un día. Un día, un día. Gracias. Ay, qué burlones. Y les voy a ganar. Hermana, Estefanía, canta. Ya, mira. Quiere responder. No quiere lograrlo. Ya, ya, ya. Mira, dice que va a cantar. Dice, dice, dice. Hermana, yo sé cantar. No me hagas tocar por el gusto. No me hagas tocar por el gusto. Yo sé cantar. No, mejor descansa tu dedo. Vas a perder tiempo. Ay, Luis. Tú también así habrás empezado como yo. A ver, no. Yo ya canté este. La bebida de mi mamá. A ver, a ver, a ver. Mira, gita. Te va a dar una oportunidad, ya. Una oportunidad te vas a dirigir al público. Y yo quiero verte cómo cantas en el escenario. A ver, como si fuera que estás en el escenario. A ver, a ver, a ver. Hay acá 20 mil personas esperándote. Visualiza, visualiza. Visualiza eso. Visualiza, ya. Y una cosa, Sema. Y si es que cantas bien. Ya te aprobamos. Te aprobamos. Ya salimos con nosotros. Acá. O sea, la hermana ya lo choteo. Pero no. Te maté todo el tecladito. Claro. Ya, ya, ya. Pasa. Es que no nos convence. Es que no nos convence. Yo voy a poder. Y lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Dice así. Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Mi Dios. En quien yo confiaré. Todos los días de mi vida. Solo en ti confiaré, mi buen Dios. Porque tú eres mi ayudador. Mi fortaleza. Aleluya. Adelante, mi misterio. Vino del cielo. Y mi hermano, Rolando Pérez. Mi hermano, Freddy Hidalgo. Mi hermano, Marcos Tito. Mi hermano, Marcos Caldas. Sigamos adelante. Predicando la palabra de Dios. Y alabando su santo nombre. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Dice así. Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Este es mi corazón. Muere sin tu presencia. Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Este es mi corazón. Muere sin tu presencia. Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Este es mi corazón. Muere sin tu presencia. El desierto. Cuando mi alma desfallece. Necesito de ti. Cada día, más y más. La tormenta y el desierto. Cuando mi alma desfallece. Porque necesitamos cada día a Dios en nuestras vidas Él es nuestro ayudador, nuestro protector Por eso gózate, anégrate todo tiempo Saludamos a mi madre querida Sonia Linares Y a mis hermanos Jefferson, Sandra Naiz Sigamos adelante Saludamos siempre por Vilcas Huamán Ayacucho Para mi tierra querida Gloria a Dios Aleluya Se la tiré a guardar Es que a mí Es que a mí me enseñaron a cantar Y me estaba preparando así por privado mi profesor Pero yo de verdad yo siempre creí en ti Yo sabía que tú sabías cantar ¿Por qué crees que te sirvió tu agüita? Ay sí, pero ustedes me estaban despreciando que yo no podía No, el tiempo pasado te despreciaban Y ustedes me hacen sentir muy mal No, no, tú sabes, siempre hay que probar los talentos Para probar los talentos Uno no hay que hablar, no hay que decir no, yo puedo, yo puedo No, pero probándote está bien, está bien Sí o no chicos ¿Está bien? Llamen a la chica que quería cantar No, no, ya no llame Ya está bien, ¿no? Ya quedamos con ella Bueno, hermano, entonces de acá nos vamos con ella nomás Pero además la hermana se demora demasiado hermano Se demora demasiado Sí, es porque yo he ensayado desde pequeña También cantaba desde pequeña No sabíamos, pero ahora sí ya sabemos que hermano Yo siempre le he ensayado Y si, con dos años juntos no le he comentado No, pero yo sí, yo sí creía en ella Yo sí, siempre dije, mi sueño es llegar lejos Y así cantar y así, como ustedes me decían Que va a haber 20.000 invitados Como que no me querían hacerme cantar Pero después adelante ya, pues vamos a ir contigo Ya, con vosotros ya, ya está Ya está, ya está completado Entonces la otra hermana ya que no entre más Ya quedamos con Estefan ¿Está bien o no chicos? No, ya está bien Ya quedamos, ahí está Marien hay que ir a visitar, vamos ya Marien, hay que ir a visitar, vamos ya Marien, vamos a ir a cantar, mejor listate, prepárate ya Y acá nos vamos, ya chicos estamos ensayados Excelente Excelente, nos vamos a la presentación ¿Será seguro, pero que me van a llevar acá? Claro, si, sí Ya pasate la prueba Y si a la hora que me dicen que no es que ha venido la mejor cantante Nosotros no somos bromistas, somos gente seria, la gente que nos ve siempre, sabe que nosotros somos serios en nuestro trabajo, si o no Hidalgo? El que se demore está demasiado, todavía no lo vamos a esperar. A veces yo pienso que hay que... Así se le chotea a los músicos. A los tardones hay que sacarlo, para que? Porque no tienen ese interés de cantar. Ya, vamos. Listo chicos, nos vamos, nos vamos, alístense. Vamos, vamos. Saludos para toda la selva central, a todos mis hermanos y amigos. No se olviden compartir este video y darle un like. Bueno, soy Rolando Pérez, a todos ustedes, saludarles desde aquí, no se olviden de comentar, mandar sus like, manitos arriba a todos y apliquen su campanita. Para que los siguientes videos puedan llegarles directamente a ustedes. Ya saben, no se rindan, persigan sus sueños y nunca se rindan que nuestros sueños se pueden cumplirse cada día. Bueno, Dios los bendiga a todos nuestros hermanos, amigos. Te habla tu hermano Luis Abraham, director del Ministerio Divino del Cielo. Y quiero aconsejar algo a mis hermanos. Hermanos, nunca pierdas la oportunidad. Si tu lo haces para Dios, hágalo con amor para Dios. Recuerda que Dios te ha dado el talento y ese talento úsalo con amor para Dios y para buena causa. Dios los bendiga, bendiciones. Hola, Dios los bendiga y saludos para todos mis hermanos y amigos de Vilcashuaman y de Yacucho. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Y no te olvides de suscribirte y dar manitos arriba, like. Y también animarles, nunca te rindas, siga peleando la buena batalla de la fe. Querer es poder. Si quieres ser diferente, no lo sigas a la multitud. Bueno amigos, hermanos en Cristo, saludarles en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Y bueno, pues sigan adelante y si son músicos, si están en el camino cantando, ten ánimo y sigan adelante. Yo sé que con Cristo todos lo vamos a poder. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. La bendiga. Siempre con un corazón contento. Ah, pero no se preocupe Rolly, yo puedo cantar. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Estefany, ¿cómo vas a cantar, Estefany? Si tú siempre lo has animado, Estefany. Querer es poder y lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Ven para creerlo. Que funciones, hermanos, mira cómo se... Ahí está, llegó el cantante ya. Callar el cantante. ¿Ya lo cortaron? Cortale. Cortale.